Hola, en el video te voy a hablar de mis esmaltes favoritos para veranos, son una selección de esmaltes que hice de colores bastante variados que van desde el azul a los tonos más rojos, son los esmaltes que suelo utilizar, son esmaltes que podéis encontrar con facilidad, algunos de ellos, algunos no, pero podéis encontrar colores parecidos, lo importante es que os quedéis con los tonos, si os gustan los colores fuertes como a mi, si os gustan los colores alegres para verano, que les den mucha alegría, porque a veces no podemos llevar colores en la ropa y demás por temas de trabajo o cualquier cosa así, que yo ya he pasado por eso, así que siempre aprovechaba para llevar las uñas con colores llamativos y así darle mi toque veraniego al look, así que nada, no voy a tardar mucho más y ya empezamos con el video. Los tengo todos fachados en ruedas como estas y voy a empezar por los tonos azules que he separado tres tonos, el primero de ellos es el Hanging in the Balance que es de China Glaze, los esmaltes de China Glaze solo voy a decirlo con ese esmalte y ya queda para todos los demás, me gustan mucho porque tienen mucha variedad de colores, podemos encontrar varios tipos de tonos acabados, con purpurina, sin purpurina, hay de todo, tiene muchísima variedad, es una variedad muy amplia de esmaltes y me gustan mucho por eso. Y este azul en concreto me gusta mucho porque considero que pega para cualquier ocasión y es súper bonito, además es liso, no tiene ningún efecto ni purpurina ni nada, así que este es el primero de ellos. Voy a seguir con otro azul que este es de Brasil y es de los que os digo que no es tan fácil de encontrar, pero en Kiko sí que he encontrado esmaltes en tonos similares. Este se llama Frío en la Barriga y es de Especialita Hits, que son esmaltes que son muy famosos en Brasil y que si sois locas de los esmaltes seguramente los conoceréis. Estos esmaltes salen baratitos en Brasil y este color fue todo un exitazo el año pasado cuando lo sacaron, todo el mundo lo tenía, se agotó súper rápido y cuando tuve la oportunidad de comprarlo y que me lo enviasen lo compré y la verdad es que es precioso como lo veis ahí y me gusta muchísimo. El tercero y último de los esmaltes azules es este de aquí que está entre el turquesa y el verde, se llama Don Doca y también es de los esmaltes de Hits de Brasil, este en concreto es de la colección de Marina Ruy Barbosa que es una actriz de Brasil. Este me gusta mucho porque es liso y porque tiene esa cosa de que no tiene un color específico, me parece súper bonito y especial y es de esos esmaltes que son llamativos, como el que llevo, esos esmaltes que son llamativos que me gustan mucho. Ahora voy a seguir con los morados y voy a seguir con otro de los de Marina Ruy Barbosa, de los de Hits de Brasil y ya creo que es el penúltimo esmalte de estos que os voy a enseñar, todos los demás y que lo podéis encontrar con más facilidad. Este de aquí se llama It Girl y es precioso como veis ahí, es un lila y es un lila súper llamativo, ya lo he llevado en algún vídeo y me lo habéis preguntado casi todas que esmaltes llevaba porque es de esos esmaltes que llaman la atención. Y este esmaltes es muy cremoso, se queda muy liso en la uña y se queda un color muy vibrante, por eso me gusta tanto y además los colores moraditos también me gustan mucho para las uñas y este creo que va a ser el que más voy a utilizar este verano. Voy con otro moradito y este es un morado bastante más clarito, está entre el blanco y el morado grisáceo, el lila grisáceo. Es un color que engaña a las primeras, lo podéis pensar que es más blanquecino pero realmente en la uña queda muy bonito. Hay un post en el blog con este esmalte por si lo queréis ver en fotos, se llama Life is Air, si lo buscáis en el buscador de mi blog os habrá, tenéis aquí debajo una carta de información en el hacer blog. Si lo buscáis allí os va a salir el post que hice cuando llevé este esmalte. No es un blanco sino que es un color que está entre el blanco y el morado con un fondo grisáceo, es un color muy especial que me gusta mucho y este creo que vale la pena tenerlo en la colección, no solo para verano como también para invierno. Pero este verano queda guay porque se lleva el blanco en las uñas y este como tiene ese toque de lila le da un toque más especial bajo mi opinión y este también lo utilizaré un montón. El tercero y último de los morados que os voy a enseñar es este de aquí que también es de China Glaze, es el Flying Dragon que es un esmalte que es como un morado con partículas de azul, moradito y rosa. Tiene varias partículas de brillito dentro y es súper especial porque es un color muy bonito, es un color que no podría decir lo que es solo morado porque es como una mezcla entre morado y fucsia que creo que queda súper favorecedora para las uñas y también es muy llamativo cuando lo llevas. Y sobre todo tiene destellos, sabéis que todo lo que tiene destellos es purpurina, glitter, lentejuelas, strass, cualquier cosa que brille me vuelve loca. Y este no es que brille sino que tiene esa textura, ese efecto diferente en las uñas que me gusta mucho. Así que bueno, este es el tercero de ellos. Ahora empiezo con los rojos, he separado algunos rojos y el primero de ellos es este que se llama Igniting Love. Este rojo es un rojo que tiene un fondo bastante abierto, queda como fuego en las uñas, queda muy bonito, queda llamativo. Me gusta porque es liso, tiene un brillo bastante bonito también, aunque no lo apliqué y subcoat aguanta bastante bien. Y el brillo es bonito como os digo, es un brillo liso que queda muy puro. No sé si es una forma bonita de decirlo pero me parece que queda un rojo muy puro en las uñas y es muy bonito para verano. Me gusta que tenga ese fondo enaranjadito también que le da ese aspecto más de, no sé, de calor a las uñas y me gusta mucho. Y este también lo podéis encontrar con facilidad porque es de la colección, creo que es de la colección Circus de China Glaze, pero bueno, es este de aquí. Otro de los rojos que me gusta tanto para verano como para invierno, la verdad es que lo he llevado un montón desde que lo tengo, lo he repetido con él varias veces. Es este de la colección de Maléfica de MAC. Este esmalte ya creo que no se puede encontrar. Se llama Flaming Rose y creo que eso se puede encontrar en la colección de Maléfica, pero si encontráis un esmalte que tiene ese tono cereza, comprarlo porque queda súper bonito y especial en las uñas. Este en concreto es de los que más me ha gustado de MAC porque cubría súper bien y no dejaba la uña a parches. Y con una capa me cubría bastante bien y aguantaba bien las uñas, así que de este no he tenido ninguna queja. Y además el color como veis es muy bonito, es un color que tiene ese fondo más cereza, ese fondo más azulado, que deja las uñas súper bonitas, así que otro más. El siguiente de los rojos naranjitas es el Electrify de la colección de Hunger Games de China Glaze. Este esmalte también se puede encontrar con facilidad. Es este tono de aquí que tiene partículas de purpurina de tonos rojo, naranja y dorado. Todo el mundo me pregunta por este esmalte cuando lo llevo porque es especial, es un esmalte que llama mucho la atención. Es como llamas en las uñas, es como si tuvieras pintadas llamas en las uñas, como fuego, muy llamativo, brillante y me encanta. Ahora voy con los rosas y con los rosas he hecho un poco de trampa porque he separado tres de cada, pero de los rosas he separado cinco. Porque es el color que realmente es el que más utilizo en verano, es el color que más, es el color más socorrido para mí en verano. Así que voy a empezar por el que llevo que es el Pool Party también de China Glaze. Habéis visto ya que los de China Glaze son casi mis favoritos. Este de aquí me encanta porque es mate, tiene un acabado mate y es la cosa más llamativa del mundo, ¿vale? Lo estáis viendo que es como, no sé, es muy, muy, muy llamativo. Tiene un fondo naranjita que me gusta mucho también. Y como os comenté, es mate, lo podéis dejar brillante si lo aplicáis en un top coat. Pero a mí me gusta que sea ese acabado mate, que se queda como goma en las uñas, como si fuera de goma y me parece precioso. Sigo con otro que es de la misma colección, también es muy llamativo. Y también es mate, que es el Flip Flop Fantasy, también de China Glaze. Este de aquí es un poco parecido al otro, pero este tira más la naranjita coral. Este es un coral perfecto si queréis combinar esmalte con labial. Y es un coral Costa Chic. Es un coral que queda muy bonito en todos los tonos de piel y también es muy, muy veraniego. Así que si tenéis mucho amor por el Costa Chic y queréis llevar un tono de esmalte parecido a los labios, echad mano de este de aquí porque es perfecto. El siguiente color se llama Field de Breeze y también es de China Glaze. Este esmalte es un rosa más tranquilito, no es un rosa tan llamativo como el que llevo ahora mismo, sino que es un rosa que podemos utilizarlo para cualquier ocasión. Va a ser un esmalte de verano, pero no va a ser el esmalte de verano súper llamativo y por eso me gusta mucho. Se me olvidó mencionar que era mate también, el último que os enseñé. Y otro que os voy a enseñar que también es mate, es el Escaping Reality, que también es de China Glaze, que es un rosa muy Barbie. Yo lo veo un rosa súper, súper Barbie. Lo veo súper bonito y sabéis que me encantan estos colores más candy colors y este es súper candy color. No tengo mucho que hablar de los rosas, hay poco que hablar. Y ya el último que os voy a enseñar es el 282 de Kiko, que está entre rosa y coral también y es un rosa muy bonito. Yo lo llamo rosa porque es más rosa que coral, pero también es muy bonito y también queda muy llamativo en las uñas. Deja una mano muy bonita, ¿vale? No es como esto, esto deja como una mano súper llamativa, súper wow, estoy aquí. Este no, este deja como todo muy integrado, queda súper bonito y me gustan muchos de esos que lo llevas y lo llevas durante varios días sin que te canse el color. Este te puede llegar a chocar a veces, mirarte y te choca. Y con este no suele pasar, así que recomendación también y salen súper baratitos. Y no sé vosotras, pero a veces también me gusta llevar colores más tranquilitos, más nude. Y para no estar en el nude súper apagado, me gusta que tenga un subtono rosado. Y este es perfecto, este se llama Not Just a Pretty Face y es de Essie. Es un tono nude, es un tono nude que tira rosita y queda súper favorecedor también, queda un aspecto de mano limpia. Muy señorita y creo que es muy bonito tanto para verano como para invierno. Pero yo para invierno suelo utilizar nudes como más base y para verano suelo optar por nudes que tienen más la rosita. Es lo que prefiere cada uno, así que mi elección de nude para este verano sería este de aquí. Seguimos con otro coralito antes de pasar a los naranjas más fuertes y llamativos. Este es el Tarte Deco que también es de Essie y es un coralito muy básico, un coralito pastel casi. Que también queda súper favorecedor para verano y es como muy primavera-verano este color y por eso me gusta tanto. Además queda muy liso en las uñas, queda muy bonito y también deja ese aspecto de uña de mano de señorita. Como más arregladito que me gusta mucho, así que este también es una buena opción. De naranja les voy a enseñar dos. Uno de ellos es de este de Max Factor que es el Vivid Vermilion. Es un naranja súper llamativo, aquí tiene un fondo rojizo también, pero es súper llamativo y es un color diferente. Es un color como calabaza que me parece precioso. Queda muy liso en las uñas también y da ese aspecto como más rojizo, no sé, me gusta mucho este color, me parece súper especial. Yo lo veo entre calabaza, ahora me voy a llamar roca. Yo lo veo entre calabaza y esas pimientas mexicanas, no, esas pimientas rojas que pican mucho, todas las pimientas pican mucho. Guindilla, guindilla, es un color guindilla, ese es el color. Es un color naranja, guindilla, calabaza. En fin, es un color que está entre calabaza y guindilla porque ya veréis que aquí se ve muy muy naranja, ahora mismo lo veo muy naranja. Pero realmente se queda como entre naranja y rojizo que me parece súper bonito, así que es una calabaza guindilla, una calabaza picante. Y queda súper bonito, también es de Max Factor, así que lo podéis encontrar en cualquier perfumería. Y como os mentí, antes todavía quedan dos esmaltes de Hitz. Este es el cremoso fosco, es el 202. Y este sí que lo podéis encontrar en cualquier otra tienda porque realmente creo que tengo otro tono bastante parecido que es de Kiko o de Essence, no lo sé. Es un tono naranja neón, naranja neón fosforito, como los rotuladores del cole, pues muy parecido a este. Es de esos súper llamativos que no sé si os pasa a vosotras, pero los que son muy muy llamativos, yo los suelo llevar durante algunos días. No puedo llevarlo, yo qué sé, una semana entera o más de una semana. Lo máximo que puedo aguantar con esos esmaltes tan llamativos es una semana, me gusta ir cambiándolo. Pero cuando es tan tan fuerte me gusta cambiarlo con más frecuencia porque me canso con facilidad, porque lo miro, llega un momento que lo miro y me canso y lo quiero cambiar. Y ahora ya voy con los últimos que son los verdes y los colores más especiales porque tienen purpurina. El primer verde que os voy a enseñar es un verde perfecto de verano, sin no decirme por qué se llama Mojito Madness. Es un color mojito verde, verde mojito, súper bonito, es un color que queda liso en las uñas, no tiene ningún efecto ni nada, queda súper liso en las uñas. Tiene brillo, no es como los mate que os enseñé. Y creo también que es súper bonito para verano, es de esos que son más alegres, que alegran un poco el look. Así que esta es una opción de Essie. Os enseño otro de China Glaze que es de mis favoritos, que es el Churn It Up Turquoise, que es un esmalte difícil de decir. Está entre verde, turquesa, verde turquesa. Si buscáis swatches de este esmalte en internet os vais a volver locas porque no se puede encontrar un color así de decir, anda, es un turquesa o es un verde, no. No, en cada swatch se ve de un color distinto, de hecho no sé de qué color lo estáis viendo, ya a la hora de editarlo veré. No sé si lo vais a ver igual en el swatch, no sé si lo vais a ver igual aquí en la rueda de color. Pero es un color súper especial y creo que también hay post del blog con este tono. Bueno, el siguiente que os voy a enseñar es súper conocido y a mí me gusta tanto para verano como para invierno. Es el esmalte que utilizo durante todo el año. Cuando no sé qué quiero poner, me pongo este esmalte, no sé qué me pasa con él. Es el For Old Ray de Chama Glaze que es un verde Tiffany, no hay mucho más, está en verde azul. Hay gente que dice que es azul y hay gente que dice que es verde, yo digo verde Tiffany. Y ahora ya voy con los esmaltes especiales, por así decir, que son esmaltes que también he tomado cuando veo que estoy muy indecisa y no sé qué ponerme. El primero de ellos es uno que lo suelo utilizar por encima de cualquiera de los que os he enseñado cuando quiero más chan todavía. Cuando no es suficiente que mis uñas sean de este color, pongo esto todavía que es purpurina. Es el Carnival de NYX, no sé si os lo he dicho pero luego lo repetí. Y es un color que tiene un montón de purpurinas y lentejuelas pequeñitas de varias tamañas. Y son de varios colores, tenemos azul, tenemos azul más oscuro, verde, dorado, rojo, plateado. Hay un montón de colores y este es un clon, clonísimo del que sacó Chana Glaze también de la colección Circo que se llama, creo que es It's a Trapeze o algo así, se llama verde esmalte. La diferencia es que este me gusta mucho más porque este lo puedo utilizar por encima de cualquier otro y conseguir ese efecto. Y el de Chana Glaze tenía una base blanca entonces no podía utilizarlo por encima de otros esmaltes porque me cambiaba el color y tal. Tiene una base blanca y era mejor utilizarlo solo, bajo mi punto de vista preferí utilizarlo solo. Y este no, este lo puedo utilizar por encima de otros, queda perfecto. He hablado un montón de él pero es que es de mis favoritos, es de NYX, es súper baratito y queda muy bonito encima de cualquier esmalte y hasta solo incluso. Este es otro que es súper especial para mí también porque tiene ese fondo de Elford Audrey de Chana Glaze, ese fondo mint que me gusta mucho. Y además tiene partículas pequeñas y grandes de lentejuela y purpurina en azul turquesa y rosa. Y se llama Wimsicol, Wimsicol de Revlon. Es del tono 430 y es un color que queda muy bonito tanto solo para un acabado, no sé, como para un efecto más delicado, más de señorita. Como acompañar a los otros esmaltes por encima de otros, por encima de For Audrey, queda increíble. Y este esmalte lo podéis conseguir por Ebay. Y ya el último que os voy a enseñar, no sabía si ponerlo aquí en esta categoría pero realmente es un esmalte que se puede dar muchísimo juego por encima de otros esmaltes. Sobre todo por encima de los azules y los verdes que os enseñé, azules, morados y verdes. Que es este de aquí que también es de Hits, es de la colección Fenomena y es el Moon Bow. Creo que es de la colección de Marimun, de los esmaltes. Marimun es un personaje famoso en Brasil. Y este esmalte es súper bonito, es de esos duocrom de purpurina que tienen purpurina a elevar los colores y conseguimos efectos distintos a medida que movemos las uñas con él. Y a mí me gusta tanto solo como por encima de otros esmaltes, así que este también seguramente sea uno de mis tops de verano por encima de cualquiera de los verdes o azules que os he enseñado. Y es de eso, han sido muchísimos esmaltes, lo sé, pero ya han sido todos mis esmaltes de verano y el verano es muy largo, son tres meses. Y bueno, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda dejadme aquí debajo en los comentarios, recomendadme esmaltes si queréis porque a mí me gustan mucho los esmaltes. Así que recomendadme esmaltes, ponedme aquí vuestro top 5 de esmaltes favoritos para verano para que yo le eche un ojillo y sepa donde puedo buscar más colores que me vayan a gustar. Así en esta línea ya habéis visto los esmaltes que me gustan. Si habéis llegado ahora al canal no olvidéis de suscribiros al canal que está por aquí debajo, dejadme un like, dedito arriba que siempre ayuda y dejadme un comentario. Ya sabéis que me encanta leeros, comentaros, contestaros y charlaos con vosotras. Así que es eso, ya nos vemos en el próximo vídeo y un besito muy fuerte a todos. Chao.